Vamos a probar este chocorol, yo creo que todos tuvimos un compa que le decían chocorol, en la secundaria, todos tenemos un compito el chocorol, que nunca era de tez blanca, el chocorol, desgraciadamente, desgraciadamente siempre le ponen ese motel más moredito del salón, wey. Que hola, sabandita que traza, bienvenidos a un videazo más, vamos a andar probando todos estos dulces extraños, los dulces más raros que conseguimos en la tiendita de la esquina, mi mai, vamos a andarlos probando, ahorita les vamos a decir cuáles son, pero que desea, acompáñenos y descubramos juntos, pues que tal saben todas estas nuevas golosinas que anda probando la chaviza, no mi mai. Bueno bandita, pues lo primero es enseñarles todas las golosinas que compramos aquí en la tiendita, según nosotros son las más extrañas que encontramos, ahí ustedes nos dejarán en los comentarios si conocen otras, para que hagamos una segunda parte de este videito, no mi mai, pero vamos a empezar con esta que es la paleta de Takis, wey, paletita de Takis, yo no la había visto, así como el chocorol de frambuesa, de frutos rojos, mi mai, también tenemos aquí las sponge, piña cool, piña cool, estas se ven bastante rizas la neta, el jumex, este también se me hace bien raro, wey, fresa, plátano, también tenemos aquí los winnies dragón, que son como, pues, winnies enchilados, esta que es la que yo encuentro menos rara, porque si la he visto varias veces, que es la paleta de picafresa, los taques azules que también los he visto bastante, y por último, esta que también se me hizo bien rara, mi mai, la pandita de chocolate, igual nos pueden sorprender y pueden saber chidos, mi mai, mis santos, yo creo que le vamos a empezar con esta que es la de picafresa y que es como de las menos raras que traemos, no, esta paletita de picafresa, se oye acá como si tuviera este, como chilito, como la chipileta, mi mai, se oye así más o menos, wey, es un, yo no sabía que es un producto de grupo bimbo, y los dulces, pero yo no sabía que ya son de, de, de bimbo, mi mai, apoderándose poco a poco de todo, y dice aquí que es una paleta de gomita sabor a piña, cubierta de chile, a chinga, pero no es picafresa, wey, no es la fresa, wey, y esta obviamente trae sus tres sellotes, que ni caben en la bolsa, mi mai, exceso de calorías de azúcares y de sodio, ahora sí, pues vamos a probarla, esta picafresa de piña, ¿no? a ver qué es, chingados, la neta se ve chida la paletita, wey, y no traía como la chipileta, la misma que se le iba cayendo aquí a la, a la paleta, porque estaba así, se ve como una picafresa normal, wey, a ver qué tal sabe, vamos a probar esta paletita, ah, wey, wey, es una buena golosina, eh, tiene aquí gomita, del centro sabe como a gomita, y dice que la gomita es lo que es sabor piña, todo lo demás sabe como a una picafresa normal, ¿no? morifada, yo creo que esta sí me la voy a acabar, mi mai, eh, la voy a dejar aquí como de emergencia, por si alguno de esos me sabe culero, y a ver, se las voy a tratar de describir, a lo que sabe, pues eso es como un, sí, pues que tal cual, así una gomita de piña, y todo, esa gomita de piña está cubierta de una picafresota, ¿no? así tal cual, mi mai, es el sabor de esta, la neta muy, muy chido, y aparte yo soy fan de las picafresas, ¿no? así que esta se lleva a sus nueve, la neta, eh, empezamos con el pie derecho porque sabe muy, muy chida, mi mai a ver, ¿cuál me pasas, mis santitos? ¿qué producto sigue? ¿cuál probamos? ¿los winnys? a ver, el picoso, a otro picor, wey, a ver, échalos, mi mai, porfa aquí están nuestros winnys, dragón cubo relleno de chilito, es unos winnys nuevos que yo nunca había visto, mi mai, por aquí nos marcan que tiene su exceso de calorías y su exceso de azúcares trae nueve winnys, este paquetito, vamos a abrirlos a ver qué tal, qué tal se ve, ¿no? y aquí ya probamos uno yo y uno tú, mis santos, ¿no? a ver qué tal están aquí están nuestros winnys, son tres sabores distintos, wey, unos son como color que, como cafecitos, otros son rojos y otros son amarillos, son los tres sabores que hay eh, pues vamos a probar los tres a ver cuál pica más, cuál pica menos, ¿qué tal saben? ¿cuál quieres, mis santos? yo le voy a echar el cafecito, mi mai, de mi color, ¿no? y voy a escoger el de mi tono, wey, a ver qué tal sabe, es un winnys, eh, pues más grande que los winnys normales, no más cuadradito, wey está como, es como un cubo, casi, casi un cubo, pero es porque viene relleno, mi mai, viene relleno de chilito, a ver qué tal sabe el relleno porque, pues, se ve que por la envoltura puede estar picoso, ¿no? el tuyo que te tocó el rojo, ¿sabe chido? a mí también este me tocó chido, lo probé con miedo, pero no, está chido, wey esta golosina, este winnys sabe más o menos como, ah, no sé cómo se llaman, esos dulces flaquitos moraditos, wey, que vienen con chile, moraditos, que vienen naranjas y rojos, wey aquí los vamos a poner en una imagen para que ustedes sepan cuáles decimos, ahí sabe exactamente, pero en su versión un poquito más cara, no más fresona, wey, pero los veo bien, o sea, ahí te van los demás winnys, mis santos, y ahora sí vamos con otra golosina ah, pinche santito, bueno, eso está bien de las, de las conocidas por la banda, ¿no? ya se ha probado bastante, está bien que las pasemos primero, pero yo nunca he probado estos, los taquis blue hit los blue hit, eh, dice que es un nuevo sabor que trae aquí, sus dos sellotes, mi mai, exceso de calorías, exceso de sodio, y según aquí el taquipicómetro, mi mai, según nos indica el taquipicómetro estos son los más cabrones que ha habido, mi mai, estos de salsa azul es lo más cabrón que ha habido, pero a mí sí, yo ya, yo creo que soy muy señor, mis santos, a mí como esto de, que ya lo que te pica sea color azul, ya se me hace bien tóxico, wey, ya se me hace como bien dañino, wey, nada, voy a chingar una, a ver qué tal sabe pero sí se me hace bien dañino ya, mira, tan solo aquí para que los va la bandita, voy a ponernos aquí en mi baixa, wey la neta tiene un aspecto culero, wey, tiene un aspecto culero, ya son los dulces del futuro, mis santos, ya van a empezar a hacer cosas así azules, rositas, wey pues vamos a probarlo, a ver qué tal está este taqui, igual me sorprende, y está muy chido me imagino que si te veas que te deja toda la, el hocico azul después de comértelas, no, o sea, algo así, no no está mal, va, está chido me sorprendió, me sorprendió para bien esto, wey, la neta, ya te sorprendieron, wey, porque sí se ven bastante tóxicos, pero, ¿qué lo han de ser, no? no creo que te hagan ningún bien, mi mai, ni que te nutran, pero, al menos no saben tan culeros, eso es cierto pues vamos por otra cosa, mis santos, y ojalá ya no sea picosa, mi mai, porque ya me estás, me estás enchilando bastante, mi mai ah, las ponchitas, ah, wey, algo que poco a poco me va entrando el picor de ese pinche taqui, ya lo hago que pasta las sponges, mi mai pero, estas sponges les tengo bien poquita fe, wey, de piña cool, wey, no se me hace que estén nada chidas, mi mai, nada cool vamos a destaparlas y veamos cómo son, igual trae sus 12 yotes, exceso de calorías y de azúcares es un nuevo sabor, sponge piña cool, al menos a mí las sponges clásicas, wey, sí, son buenas galletas, wey, eh mira, les enseño aquí la galletita, mis mai, sí, es como una sponge normal, nada más que sustituye los colores rosas y rojos por lo amarillo, no, wey, te pasas una, mis santitos, no, no, ahí sí lo vas a dejar solo, wey, sí se ve culerona, la neta, me voy a probar la micha, a ver qué tal sabe, vamos a probar esta sponge que se ve bastante lisita, sponge piña cool, no, pues sí sabe a lo que te imaginas, como que no no está mal, no te da asco, pero no, no está chido, wey, ¿sabes qué está culero? esto que le ponen así como a las barritas de piña, esto de aquí, como que no queda ya con la demás galleta, el malobisco amarillito no está tan gacho, wey pero sí está por debajo de todo lo que hemos probado, al menos hasta ahorita, me voy, hiciste bien al despreciarme, wey, ahorita el más erizo que hemos probado, me voy, de todos estos dulces extraños ay, wey, también chulé esa madre que venden en la tiendita, en la miscelánea, me voy a ver, mis santitos, pásame otro sí, otro dulce para quitarme el enchilado de esos pinches taquis azules, wey el chocorrol de frutos rojos, me voy yo nunca, nunca he sido fan de los chocorroles, wey, la neta no me laten, wey y siento que este me va a gustar muchísimo menos, trae sus tres sellotes, exceso de calorías de azúcares y de grasas saturadas y es un nuevo sabor, lo más nuevo del mercado, de marinera los chocorroles de frutos rojos vamos a destaparlos, y recuerden bandita, que si ustedes ven algún dulce extraño en la tienda, wey, en algún lugar mándenos fotos y díganos dónde lo podemos conseguir, para hacer la segunda parte de este cotorró, que la neta está chido, no mis santitos de vez en cuando, porque también se ven bien dañinos todas estas cosas, wey aquí lo voy a probar poquito, miren, voy a sacarme un chocorrol, vamos a partirlo, wey para que se vea toda la bandita lo vea por dentro, ¿no? vamos a probar este chocorrol, yo creo que todos tuvimos un compa que le decían el chocorrol, wey en la secundaria, acá, wey, todos tenemos un compito el chocorrol, que nunca era de tez blanca el chocorrol, desgraciadamente, desgraciadamente siempre le ponían ese mote al más moredito del salón, wey pero vamos a probar este, mi mai, que es el chocorrol de frutos rojos, no se me antoja nada, pero a ver qué pedo no, no está agacho, wey, creo que sabe mucho a un chocorrol normal, wey, sabe, a ver tú, wey, tú que sí pruebas chocorrol es mismo entonces, sí, la neta, si les late el chocorrol, va a ser algo, no esperen algo muy distinto la neta, sabe bastante, bastante similar, y me imagino que estos congelados antes de haber todavía más perrones, wey va a chingar otra mordida mis santitos ya, lo chido que ya se nos quitó lo enchilado con ese chocorrol, pero ahora sí, ya que se nos quitó pásame la paleta de Takis, mi mai, para volvernos a enchilar, mis santitos, ájale esta, ¿cómo te la imaginas? ¿la has visto alguna vez? ¿la has probado, wey? no, wey, me la imaginas estaba, wey yo también, wey, lo mismo, wey, pero no le tuve fe a los Takis, ¿habían chidos? esta es una golosina colaboración, no, wey, porque sigue siendo de dulces, vero, wey y de Takis, wey, está chido ah, no, pero Marcelo es de bimbo, wey, como cuando juega el de casa contra el lame, ¿no, mis santos? en los viejos tiempos, wey, es una golosina que, pues les leo lo que dice aquí inspirado por la intensidad de Takis, con chilito en polvo una paleta fuego, que tiene sus tres sellos exceso de calorías, de azúcares y de sodio, mi mai probemos esta paletita de Takis a ver, vamos a ver, ¿qué pedo? esta es un chilito, mi mai y a ver, si no me, si no me equivoco es como el de los Takis, ¿eh, wey? mira, si es un poco como el chilito de los Takis, ¿va, wey? se ve bastante similar, a ver, vamos a probarlo la paleta de Takis fíjate que está, es muy buena paleta, wey el chilito está bueno, el sabor de la paleta está bien lo que sí no me late es que es puro puro clickbait, mi mai no es de Takis, wey el chilito es como de una, como, sí, como chile piquín, wey sabe rico como a chile piquín y esta madre es una paleta de dulce, wey no tiene nada que ver con los Takis, nada que la forma y es puro clickbait para vender, mi mai sí, es un engaño, la neta, ¿eh? me gustó, pero por por creernos unos bobos, wey que son, por creernos unos bobos y unos ilusos que así me engañar tan fácil le voy a dar sus siete, mi mai, pero la neta está chida es buena paleta, wey, igual tóxica de la madre ya me ganché con esta, mis santos, tú dime, ¿qué me pasas, mi mai? el humexito vájale, mi mai este que es el humex fresa plátano, este sí, la neta no se me antoja nada, wey, igual si fuera un licuado todavía, dices, fresa y plátano hay dentro, pero un jugo, la neta no, aparte aquí dice que tiene sus 12% de jugo de fresa plátano, trae exceso calorías exceso de azúcares, pues es una no sé, wey, se me hace una combinación rara para un agua, pero la vamos a probar después de darle otra chupadita a esta paleta de taquis, ¿cómo no, mi mai? no, será re bien, wey sí huele raro, wey sí, es como licuado, wey este sí me va a sorprender si sabe chido, eh y nunca lo había visto, no sé si sea raro, wey y a lo mejor ya nosotros somos muy, este estamos muy desactualizados, mis santos pero este se me hace bien rarote, nunca lo había visto, wey y apenas que nos lo topamos en la tienda, pues nos dio curiosidad, mi mai, vamos a probarle Jumex, fresa, plátano no, wey, no me gustó, wey se ve muy, muy, muy dulce, wey, es muy, muy dulce es una bebida bien, bien, bien perra dulce, wey sí, como que te deja la boca con sabor a chicle en la mente, sí, no está chido, wey sí, sabía que me iba a sorprender si sabía bien, wey, porque la mezcla no se me hace chida para un jugo pero sí, el Jumex, fresa, plátano en serio, yo creo que es lo peor que vamos a probar hoy, mis santos déjalo, sigo, para quitarle más el sabor de boca, mi mai con esta de taquis y ahora sí, mis santitos, ¿cuál es el último? ¿cuál nos falta? el pandita ah, otra porquería esta bien se ve rasqueroso, ma, wey pues aquí tenemos este pandita que así como lo describen se ve bastante horroroso, es una gomita cubierta de chocolate no se antoja para mi madre, tiene sus tres sellos pero aquí ya no te dicen, mi mai aquí ya tú tienes que investigar cuáles son también no quieras que tener todo así peladito ahí en la boca mi mai, también ingéniatelas también échale ganas investiga cuáles son los tres sellos de tu pandita que te estás comiendo, cabrón creo que es todo lo que nos dice este producto una chocopandita yo tengo fe que sepa a un bubulubu, wey que entre como una gomita roja y chocolate pero no creo, la neta a ver qué tal está dejaste los culeros al final, mis santos, eh yo me querí ir con un buen sabor de boca pero no se pudo mira, un pandita bastante deforme, mi mai nada más tiene una oreja más grande que la otra, mi mai una aquí pandita chorejón, wey tampoco esta madre no parece como una señora así echada para arriba, wey una señora, hay cosas que varias señoras que se parecen a este pandita no, no, mi mai no, ya no parece nada panda esta madre lo voy a abrir para ver qué tal está la gomita y ya después voy a proceder a probar esta porquería como si te voy a pegar así en las tripitas así, te voy a ir pegando en las tripitas, mi mai mira, así mero, wey no mames, estoy bien tóxico, wey ya le doy una vez, ¿no? sí, wey, me volumo está chido está bueno, mi mai realmente es una golosina chida que me sorprendió para bien, wey pero también ustedes vieron cómo se tardaban en despegar esa gomita, mi mai así que la digestión no va a ser tan rápida pero sí está al menos el postrecito es pequeño, ¿no, mi mai? no te atascas tanto estuvo muy chingón todo probamos de todo, mis mai y hemos llegado a la parte final de este videazo espero les haya latido bien cabrón y ya vieron aquí unas opciones de golosinas que puedan comprar ahora que vayan a la tiendita, mis mai yo fui Larry Lizarraraz y espero les haya gustado este videazo en donde probamos las cosas más raras que encontramos en la tienda y recuerden que si ustedes conocen unas más raras y dicen, pinche Lalo Anticuado o esas cuáles raras son bien viejas ya pues díganos en los comentarios cuáles son las botanas cuáles son las botanas, golosinas y todo ese pedo que vean más raras en la tienda y mándenos fotitos y nosotros las conseguimos para hacerles una segunda parte del video, mis mai aquí está el compa santos en la ingeniería el santurrón, aquí nos acompaña el buen santitos y comenten el hashtag, hashtag que mis santitos hashtag que, el santurrón hashtag, hashtag el santurrón hashtag el santurrón y a todos los que pongan el hashtag les vamos a dar un corazonzote, mi mai como muestra de agradecimiento de que se echan los videos hasta el final y no olviden suscribirse, mis mai y tocarme la campana porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay nuevo video, mi mai nos vemos en el siguiente y ustedes sigan echando el certificado de humildad vámonos, mis santitos adiós Gracias por ver el video.